Y la más alta calidad de imagen y sonido. Vivir la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Muy buenas noches. Una vez más nos reencontramos en esta nueva semana. Y en este último día de julio también que invita a hacer un balance, un resumen de todo lo sucedido en este mes número 7 que ya se nos va. Y también qué es lo que propone agosto. Por supuesto que todo esto y más de Venado Tuerto, la región, cerca, lejos, donde estés. Vamos a brindarte la posibilidad de acercarte este contenido. Como siempre lo hacemos en Noticias en HD, edición central. Renata López Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Ema. Para vos, extensivo como siempre el saludo y agradecimiento para cada uno de ustedes que también están del otro lado. Y desde ya a todos nuestros compañeros que han trabajado durante toda la jornada y a quienes están ahora aquí detrás de cámara. En este caso, Eli Prieto, Manu también allí manejando los controles. Y de esta forma sí, nos vamos despidiendo del mes de julio. Le damos la bienvenida a una nueva semana. Y agosto va a llegar con muchas cuestiones. Inicialmente la pregunta es, ¿llega la caña con ruda? ¿Usted la tomó? ¿La toma? ¿No la toma? ¿Cuánto se debería tomar? Mañana. ¿Mañana? Habrá que ver. ¿Hay quienes hoy a las 12 clavado ahí como cuando se brinda? Mira, no sabía. Yo pensé que era la mañana cuando te levantabas. Incluso hay gente que quizás la toma posterior a haber desayunado algo, haber comido algo. O sea, lo que vale es como que la intención, dices mucho. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Ah, la verdad que eso tampoco sé. Algunos dicen que hay que darle un besito nomás. Un besito nomás. Sí. ¿13 tragos? Tres. Tres. Tres algunos dicen siete. Bueno, la verdad que... ¿Y puedo ahora o hay que prepararlo con un año de antelación? No sé la preparación. Ya nos llegamos, parece. Pero podés conseguir ya. Sí, sí. Tiene razón. Claro. Es verdad. Así que bueno. Agosto llegará con la famosa tormenta de Santa Rosa. Agosto llegará obviamente con algún que otro aumento para no perder la costumbre y esta identidad. Los más chicos sigan festejando. Argentina. ¿Por qué? Si ya hoy comenzaron las clases. Es bueno, pero se viene su mes. Su mes completo. Su mes completo. ¿En cierto? Ah, hoy en este año, el mes de... Bueno, el día del niño, la niñez, la sinfacia, porque el día del estudiante es en septiembre. Sí, el próximo, claro. Y ahí tenemos al docente también. Y bueno. Pero es para los más chicos por ahora el próximo mes. Así es. Y hay muchas propuestas que se están preparando. Así que mañana, primero de agosto, pero nosotros vamos a quedarnos, como bien marcaba Sema, en esta noche con el repaso de varios temas, con el anticipo de otros, pero antes del repaso del tiempo. Perfecto. Y no es un tema ajeno porque tenemos que traerlo nuevamente sobre el escenario. 19,4. Claro, 19,4. Esta es una temperatura que tuvimos en la tarde de un invierno, que seguimos transitando el invierno, pero con temperaturas que oscilan los 20 grados. 29 o 20... ¿Cuánto estamos de acuerdo? 26. 26 grados de máxima hoy. 25 aseguraba el servicio meteorológico nacional que íbamos a tener. Y fue un grado más la máxima. Y las temperaturas que comenzaron frescas durante la mañana se fueron intensificando durante el transcurso del mediodía en adelante. La presencia del sol. Regresamos a las remeras, regresamos a la ropa liviana para disfrutar de estos cambios que son terribles. Drástico cambio de tiempo, presencia del viento del norte. Bueno, el martes va a llevar un poquito más de diálogo, ¿por qué no, Rena, sobre lo que va a ocurrir? Porque posiblemente pisemos los 30 grados. Es decir, que pasamos de primavera a verano. De invierno, de la semana pasada, a la primavera de hoy, de mañana el verano. Bueno, estamos ahí, hay que cuidarse al máximo con estas temperaturas que cambian rotundamente. Y hablando de cambios rotundos, también sobre el final, vamos a hablar específicamente de cómo baja esto que está en alza, desciende, cuál lanzamiento allí de un nadador. Tenemos algunas informaciones allí en un mapa que esto nos denota que esto está sucediendo en toda la Argentina, no exclusivamente en Venado Tuerto, no exclusivamente en la provincia de Santa Fe. El mapa claramente nos muestra el calor intenso, de cómo lo está sufriendo la gente, al menos en principio disfrutando, pasándola bien. Pero esto si se intensifica y se pone en rojo, nos indica que va a ser superior a lo normal sobre la región del noroeste, norte litoral y este de Santa Fe. Allí lo vemos, incluido el sur santafesino también, la ciudad de Venado Tuerto, toda la región con esta probabilidad de alerta roja, de temperaturas muy elevadas que superen temperaturas superior a lo normal. Este es un invierno inédito, lo que estamos viviendo hoy, que marca sin duda un dato trascendental nuevamente. Sobre Córdoba oeste de Santa Fe, este de Buenos Aires, también tendremos allí temperaturas que se van a dar un poquito más por debajo. Y miren, casi en todo el territorio nacional tendremos temperaturas que oscilarán los 23, 27, más al centro, temperaturas entre 27 hasta 31 grados. O sea, apareció un 31 grados por allí, un poquito más arriba de Santa Fe. Y la más baja, por supuesto, en el sur, que se mantienen entre 15 y 17, que no es poca cosa también, las máximas bastante elevadas. Muchísimo calor entonces para esta foto, porque es sin duda una fotografía, rehena mucho calor. Lo que trasciende es lunes, martes. ¿Qué pasa el resto de la semana? En el momento se los vamos a contar sobre el cierre de Noticias en HD. Vamos a estar hablando de qué informa el Servicio Meteorológico Nacional, no solo para lo que resta de esta semana. También vamos a pensar en el verano, porque si estas temperaturas tenemos ahora, ¿qué nos espera el verano, rehena? Y ahora nosotros en Noticias en HD nos espera Agustín Vicio desde la capital de la Bota Santa Fecina. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí. Buen comienzo de semana. Buen lunes. Muchas gracias. Igualmente para vos, ¿qué nos marca la agenda en este inicio de semana? Seguramente el repaso de algunos temas ya hablados y, por supuesto, a poner sobre la mesa algunos otros que hayan surgido. Bueno, primero que nada, y continuando un poco con el tema que mencionaban ustedes, la agenda está marcada por el calor aquí en la capital provincial. Mañana es una máxima de 31 grados para el martes, para el miércoles también. Después empieza a descender, pero realmente estamos viviendo lo que sería una primavera ya mezclada casi con verano. Así que, bueno, de esta manera estamos transitando estos días con varias novedades que tienen que ver con lo político, con lo electoral, pero también con cuestiones del día a día y también con cuestiones económicas. Hoy fue un día clave para lo que tiene que ver con las paritarias, porque se comenzó con la ronda de encuentros puntualmente en horas de la mañana, cerca de las 11 en Casa de Gobierno. Se dio el encuentro entre el gobierno y los gremios estatales, tanto ATE como OPCEN, y posteriormente a la tarde, cerca de las 17, el encuentro entre los gremios docentes, tanto AMSAFE como SADOV, con los representantes del Ejecutivo Provincial. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Más allá de lo que fueron los encuentros, se sabe que el próximo lunes habrá nuevas reuniones. En estas nuevas reuniones del próximo lunes ya va a haber una oferta sobre la mesa. Es decir, que el gobierno, después de lo que fueron las reuniones de hoy, se llevó parte de los pedidos, va a evaluar y el próximo lunes prometió presentarle una oferta a los diferentes gremios, es decir, que va a poner sobre la mesa los números de aumentos. Aún no sabemos si van a ser aumentos semestrales, si van a ser aumentos, perdón, un acuerdo semestral, un acuerdo que tenga que ver con el trimestre, es decir, que cada tres meses vuelvan a encontrarse. Tampoco sabemos si va a tener la presencia de cláusula, de revisión de cláusula gatillo. Bueno, cuestiones que aún no están definidas, que según el propio ministro Pusineri, después de lo que van a ser estos encuentros, que se llevó en el día de hoy con los estatales y los docentes y el día de mañana con el sector de salud, van a evaluar durante estos días cómo va a ser esa oferta. Y a partir de eso, próximo lunes, reiteramos, se va a poner sobre la mesa una oferta formal con números con diferentes tramos y allí ya tendremos lo que va a ser la novedad y, en este sentido, reitero, el ofrecimiento concreto sobre la mesa por parte del gobierno. Pero si les parece, podemos escuchar brevemente qué es lo que dijo o parte de lo que dijo en realidad el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, después de lo que fue el encuentro con los estatales ATU-PCN en la mañana de este lunes aquí en Casa de Gobierno de la Capital Provincial. Vamos. Concluimos la primera reunión de paritaria del día de hoy con el sector estatal, con UPCN y ATE. Esta tarde vamos a hacer lo propio con el sector docente y mañana con profesionales de la salud. La idea general con la que trabajamos es la de establecer, a partir de hoy, de que terminemos la reunión con los otros gremios, un esquema de trabajo que nos lleve a poder formular una propuesta en lo referido a lo salarial y a condiciones de trabajo el día de lunes y la semana que viene. Es decir, que en esta instancia, a partir de escuchar cuáles son las aspiraciones, las expectativas y los intereses del sector de la economía estatal, vamos a estar trabajando esta semana con un cuarto intermedio para el día de lunes que viene a las 11 horas en las cuales esperamos estar en condiciones ya, a partir del trabajo que hagamos, de formular una propuesta salarial. Etero lo que venimos diciendo desde que comenzó a hacerse pública la convocatoria. Ningún instrumento está descartado, todas las posibilidades están sobre la mesa. Lo que también está claro es que esas posibilidades dependen también del acuerdo. Ustedes saben que en el marco de la negociación colectiva y de la paritaria no hay propuestas unilaterales, sino que requieren acuerdo. De forma tal que en la medida que nos pongamos de acuerdo en algún instrumento, sea en cuanto a su duración o en cuanto a sus características, nosotros lo vamos a utilizar porque compartimos el objetivo general que es el de preservar el poder adquisitivo de los salarios. Que es la palabra, lo que fue este discurso del ministro de Trabajo, Juan Manuel Cusineri, posterior a lo que fue el encuentro con los sectores estatales. Reiteramos que horas más tarde se llevó a cabo el encuentro con los docentes y mañana se va a llevar a cabo con el sector de la salud. El punto clave que repiten tanto desde el gobierno como los diferentes gremios es que el salario le termine ganando a la inflación. Ese es el punto y eje central por el cual pasan todas las discusiones. Así que allí está puesto el ojo, allí está puesta la lupa, como también otra cuestión a tener en cuenta que es el pase a planta. Reiteramos que en el mes de marzo, allí en lo que fue el primer acuerdo, se fijó el pase a planta de una cantidad importante de personas que venían trabajando en el estado santafesino, pero con contratos, bueno, se fijó allí en este sentido un acuerdo para que vayan paulatinamente quedando efectivos. Este es un proceso que se está realizando, pero que pidieron los gremios acelerar. Desde el gobierno también comentan que se está acelerando en este último tiempo esta cuestión. Así que es otro de los puntos a tener en cuenta, más allá de lo que es la cuestión salarial y de porcentajes de aumento. Hay otras cosas que son como esta, el pase a planta, también lo que tiene que ver con los concursos en el sector docente y diferentes cuestiones que seguramente con el correr de los días vamos a estar seguramente mostrando detalles y punto por punto que otras cuestiones se están discutiendo, reitero, más allá de lo que tiene que ver con el aumento porcentual. Agustín, vos destacabas también estos otros temas que forman parte del intercambio, del pedido que realizan diferentes sectores y gremios, la cláusula de gatillo, la cláusula de actualización, las asignaciones familiares. Bueno, es una oportunidad para replantear lo que queda aquí del año y con esto también consultarte si esto también tiene cierta injerencia con lo que pueda llegar a suceder tras la finalización del mandato, en el sentido de dejar las cosas ordenadas, de que alcance también el presupuesto para lo que sigue. Sí, bueno, ese es uno de los objetivos y que hay que mencionarlo. Siempre han tratado de mantener cierta linealidad en lo que es la gestión del actual gobierno. Siempre han sostenido que hay que llegar a acuerdos que puedan ser ejecutados, es decir, no prometer cifras que en llegado el momento no se puedan cumplir. Bueno, lo que manifiestan es que a pesar de el crítico momento económico que no solamente vive el país, sino también la provincia, teniendo en cuenta en que, por ejemplo, hubo una merma importante en cuanto a la recaudación por temas impositivos. Bueno, más allá de esto se va a hacer el esfuerzo para que se pueda lograr un acuerdo en el que la masa de trabajadores y trabajadoras no pierda su salario frente a lo que es la inflación. Recordemos que en el primer semestre la inflación fue del 49,1%, perdón, según vivió el IP, que es decir, aquí en la provincia de Santa Fe. Hoy el aumento salarial fue del mismo número, el 49,1%, es decir, que quedó empardado. Bueno, el objetivo es no solamente que quede empatado, sino que pueda superarlo por algunos puntos para recuperar parte del puerto adquisitivo que se fue perdiendo sobre todo en la época de la pandemia y años anteriores a ese periodo, según indican tanto desde el gobierno como desde los gremios. Allí hay un punto de coincidencia también, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan estas discusiones teniendo en cuenta el complejo momento económico y financiero que viven los diferentes estados, tanto los estados municipales como los estados provinciales, y bueno, Santa Fe no es una excepción en este contexto, ¿no? Agustín, ¿hay algún otro tema que creas relevante también compartirnos? Si no, ya te agradecemos por estos minutos, por supuesto. Bueno, mencionar simplemente que después de lo que fue una gira por India, por lo que es el sur asiático, allí que estuvo el gobernador Abonor Pelot junto a parte de su gabinete, ya está de nuevo aquí en suelo santafesino, ya estuvo recorriendo, por ejemplo, lo que es el ahora el gasoducto del Gran Rosario, es decir, allí en el sur de la provincia, mañana estará aquí en la ciudad de Santa Fe, inaugurando, por ejemplo, parte del programa Santa Fe Más Conectada, que es esta cuestión que tiene que ver con el Wi-Fi libre para diferentes escuelas, establecimientos educativos y barrios populares de lo que es la ciudad de Santa Fe, en este caso, y en horas también del mediodía, de la mañana estará inaugurando lo que es el sistema de control, atención y despacho de lo que es el 911, también aquí en la capital provincial, allí estará acompañado por el ministro de seguridad, Claudio Brigione, así que es parte de la agenda del día de mañana, seguramente va a dar algunas definiciones, el gobernador Pelot iba a hacer referencia a lo que fue su viaje, pero también en vistas de lo que van a ser, por ejemplo, los comicios nacionales del próximo 13 de agosto, las primarias y también cómo se vienen preparando para lo que va a ser la elección final, la general del 10 de septiembre, que recordemos ya comenzó, se podría decir, la campaña política en los distintos estamentos, así que seguramente nos deja algún título y bueno, en los próximos días iremos desarrollando lo que va a pasar en la legislatura, porque ya retomó la actividad allí y seguramente es casi un hecho que este próximo jueves haya tanto sesión en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por estos minutos, te dejamos un fuerte abrazo, será hasta los próximos días. Quedamos en contacto, abrazo grande y buen comienzo de semana para todos allí. Gracias, Agustín. El periodista Agustín Vicio desde la capital provincial, desde Santa Fe. Nosotros nos vamos de viaje porque vamos a repasar los números de estas vacaciones de invierno, han pasado, han quedado atrás las vacaciones del verano y por supuesto que también tenemos el relevamiento de lo que sucedió en el país con las vacaciones de invierno que alcanzaron valores récord también tanto en turistas nacionales como internacionales. Según informó hace horas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa viajaron 5.5 millones de personas por el país. Esto representa un 6.7% más que el año pasado y gastaron 410.633 millones de pesos en las ciudades que integran el circuito turístico nacional. El impacto económico si lo comparamos al año pasado fue el 54.7% mayor a precios constantes. Los números de las vacaciones 2023 elaboradas por CAME en base a información brindada por entidades de provincias y municipios reflejan un mes de julio muy bueno con altos niveles de consumo, con la nieve como el gran atractivo, el más convocante, pero también con la sorpresa de la presencia de turistas que el año pasado no pudieron hacerlo, especialmente en ciudades que habitualmente no eran muy visitadas. Por la presencia del turista internacional representó el 11% del total de viajeros del mes. La estadía media subió de cuatro días en 2022 a 4.5 este año y el gasto diario promedió a los 16.490 pesos que a precios reales, es decir, descontando, la inflación fue de 28.9% superior a la temporada anterior. Se estima que 600.000 turistas de decenas de nacionalidades arribaron a nuestro país y gastaron 430 millones de dólares al dólar oficial, lo cual significó una inversión muy importante para nuestra Argentina. Mar, termas, montañas, nieve, campo, fueron todas las opciones elegidas por quienes buscaron ocio y recreación. Pero, bueno, como siempre, los turistas se movieron en función de la oferta de actividades recreativas, deportivas, culturales que abundaron en cada rincón de las provincias. ¿De dónde vino el turista internacional? De Uruguay, de Chile, de Brasil, de Paraguay, además de visitantes europeos y otros países del mundo. Solo desde Uruguay y Chile se cree que ingresaron el doble que en julio del año pasado. En Santa Fe, nuestra provincia, las vacaciones también tuvieron mucha afluencia de turistas incluyendo al internacional que se lo pudo ver recorriendo toda la provincia. Entre las ciudades más visitadas estuvieron la capital, Santa Fe y Rosario. En Santa Fe capital hubo un piso de ocupación del 80% durante la semana alcanzando el 90% tres jueves y lunes. Los visitantes llegaron no solo desde provincias vecinas sino también desde países limítrofes. En Rosario, las autoridades locales estimaron que más de 130.000 personas participaron de las actividades del receso invernal. Destacándose, por ejemplo, 3.344 a las diferentes propuestas del complejo astronómico municipal. Otro ejemplo, 53.852 personas al tríptico de la infancia, granja de la infancia, jardín de los niños y la isla de los inventos. Y ahora vamos a girar la página y luego de esta buena información nos vamos a encontrar con otros avances que nos llevan al mundo de la educación a quienes intervienen en la misma y un tema que hace instantes Agustín Vicios desde la capital provincial también nos dejaba la información. Nos encontramos en este caso con la palabra de Javier Delgado, delegado de AMSAFE porque en la tarde de hoy alrededor de las 17 se concretó finalmente este encuentro entre referentes y representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe con los diferentes representantes de los gremios que agrupan a los distintos sectores de docentes. Tres son los ejes fundamentales que tienen bien en claro los docentes y los gremios que los agrupan para poder debatir la exigencia de un aumento salarial y la actualización del mismo teniendo siempre como parámetro la inflación. Muy bien, me charlamos Javier Delgado porque ya pasó solo el receso invernal el retorno a las clases de aquí hasta fin de año. Quería que me cuenten la visión que tienen ustedes sobre todo de la jornada extendida y el tema de la reunión del paritario que se va a dar. Buen día. Sí, mucha expectativa porque puede pasar esta tarde en la reunión. Nosotros, bueno, esperamos que el gobierno haga una respuesta. La idea del sindacato es tratar de reacular una de las claves que nos permita empatar o ir cerca de la elección porque nosotros se lo va a dar el año con el acuerdo cualitario hemos logrado el 41,1 y bueno, la inflación hasta junio fue el 49,1. Así que sí que nos estamos quedando entre 8 y 10 puntos debajo de la inflación así que más allá del portaje de los cuadros nosotros estamos pensando que hay que articular una verdadera clausaradillo que nos permita acercarnos con esta parada infancionaria que lamentablemente esto indica que va a seguir siendo. Y después, por otro lado, con esto de la jornada extendida, bueno, sabemos que en nuestro departamento ya en los últimos meses el exceso se había universalizado, por decir, ya empezaron a surgir varios problemas tienen que ver con la falta de docentes para poder cubrir esas horas porque, bueno, lamentablemente está repartiendo algo que nosotros habíamos señalado cuando se nos explana que es, bueno, nosotros no nos negamos nunca que los chicos y chicas tenemos tiempo en la escuela pero si nos negamos que la forma en como se la planteó es muy precarizada al docente para el que no está comunicado con esto se le paga como una hora extra mal remunerada y altera todo el horario de organización de las escuelas entonces en las escuelas donde algún docente considera que cuando no le conviene ir a estar anunciando o no lo ha tomado al docente de grado se complica para mantener la organización de la escuela porque conseguir un reemplazante para que vengan solo 40 minutos es todo un tema si cuando está pasando un poco eso está costando para que el reemplazante en ese horario tiene que ver con el crecimiento laboral quien vaya a trabajar ahora en una escuela solo por 40 minutos estamos tratando de ver como y remarcar el trabajo que han hecho el equipo directivo porque a pesar de la precariedad de la propuesta del programa el programa se universalizó en todo el departamento y eso ha sido gracias a los docentes y a pesar del criterio a ver en términos económicos con el tema de paritaria ¿cómo es un año atravesado por la parte electoral? ¿quizá ven con otra propuesta? ¿con otro ímpeto de la charla? ¿o seguirá siendo más de lo más? sí, sí, nosotros apostamos a que no suceda lo mismo el año pasado recordemos que el año pasado nosotros estuvimos perdiendo en el segundo semestre mucho porcentaje con respecto a la inflación y recién hubo una apuesta a fin de año recordemos que bueno las medidas de fuerza que hubo el año pasado y nosotros apostamos a que se nos vuelva a suceder nosotros tenemos la voluntad dependemos de la voluntad que tenga el gobierno esperemos que la cuestión intelectual contribuya a que no se acepte a lo del año pasado y nosotros más allá el porcentaje decíamos ahora que hemos perdido entre 8 y 10 puntos todo indica que la inflación va a estar por encima del 120 o el anual está por encima del 120 pero a nosotros más allá el porcentaje me parece que lo que tenemos que tratar de exigir al gobierno es una cláusula que nos permita ir articulando porque si no es imposible poder empardarle o acercarse a lo que va sucediendo todos los meses esperaremos alguna resolución no, 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 no no, 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 no falta falta muy poco para agosto por supuesto está la vuelta a la esquina horas nada más y falta muy poco también para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ya pasamos por las pasos provinciales vamos rumbo a las generales para el mes de septiembre pero si hablamos puntualmente de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias hablamos de las nacionales que falta muy poco para que nuevamente nos encontremos votando y aparece nuevamente la duda ¿dónde voto? ¿cambia o no cambia? el lugar de votación bueno, dos semanas nada más de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ya se puede consultar asegura la Cámara Nacional Electoral el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan ver en qué establecimiento y mesa deberán votar el domingo 13 de agosto en las elecciones primarias abiertas, simultáneas obligatorias de cara a los comicios la Cámara Nacional Electoral ya puso a disposición este padrón es el definitivo rumbo a las elecciones generales de octubre por la presidencia el Parla Sur y bancas también en la Cámara de Diputados y en algunas provincias también en el Senado la ciudadanía está en condiciones de acceder consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para el 13 de agosto el padrón definitivo se podrá consultar en www.electoral.gov.ar o a través de www.padron.gov.ar para ello el elector debe introducir en el sistema su número de documento género distrito donde vota e ingresar un código verificador a partir de esos datos el ciudadano ya va a conocer el establecimiento y la mesa en que debe sufragar el máximo tribunal electoral remarcó que a la hora de votar el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón y aclaró que el DNI en el celular no es válido para votar algo que pasó ahí se vieron algunos casos en Venado Tuerto un total de 35.394.425 ciudadanos integran el padrón electoral para las PASO lo cual también nos informa que la provincia de Buenos Aires concentra el 37.04% del electorado el cronograma electoral establece que el 13 de agosto se llevarán a cabo las primarias abiertas simultáneas y obligatorias pero esto no queda todo aquí porque también luego vendrán las generales que se estarán desarrollando el 22 de octubre y en todo caso de haber también un pedido esto tiene una instancia más que será la quinta y tiene también involucrado al mes de noviembre para acceder en caso de que haya un balotage podría llegar a replicarse esto también más allá de las cuatro oportunidades ahora nos quedan tres o cuatro por delante nos vamos al consejo de nuestra ciudad que poco a poco vuelve a sesionar vuelve el movimiento de los concejales de los encuentros del uso de la banca ciudadana de las sesiones ordinarias porque ha regresado el receso de Inverral ha culminado y la actividad vuelve a reactivarse en este espacio de Sarmiento y Ale y particularmente vamos a hablar en este caso con el concejal Sebastián Roma que trae a escena uno de los hechos que viene trabajando hace un tiempo y que vuelve a remarcar es el pedido sobre la cuestión de tránsito el pedido de una mesa de trabajo con la Secretaría de Control Urbano bomberos salud y todos aquellos referentes que contribuyan para el bienestar de la transitabilidad y el cuidado de la preservación de cada vida de cada ciudad el trabajo que sea desde el ejecutivo que se replica en el legislativo y también con las instituciones puede sumar en una mejor calidad para cada benadense a la hora de conducir y también de trabajar todos en materia de prevención esto decía en el VAR TV muy bien voy a charlar con el consejero de la Secretaría de Roma atento a lo que pasó durante el fin de semana y lo que viene pasando en el último tiempo con el tema de los accidentes en Venado apoyado también en datos estadísticos como parte de los bomberos voluntarios el 107 y también parte de la delegación de la municipalidad no bajan de hecho hay víctimas fatales ¿cómo sigue trabajando por este camino? sobre todo con el tema de los controles el tema de la economía que no se aborda fuertemente que no se empiezan a tener políticas claras es cuestión de tiempo hasta que tengamos que tener este tipo de situaciones como la que vivimos hace pocas horas de lamentar una víctima fatal me parece que todos sabemos que el tema de transito es un tema complejo todos sabemos que es un tema que no es sencillo abordar pero la verdad es que nosotros venimos planteando que no tenemos claros cuáles son los pasos que la gestión municipal sigue para intentar abordar esto nosotros hace la última sesión antes de que cerremos el periodo antes del exceso yo pregunté por la situación de este convenio con el automóvil argentino que el intendente había anunciado hace unos meses atrás y que buscaba intentar venir a hacer una serie de propuestas para ordenar la cuestión de transito la verdad no hemos tenido respuestas la UTN empezó a organizar un observatorio que nos parecía una gran noticia que nosotros incluso lo veníamos pidiendo a una entidad que de alguna manera no tiene una participación política puede empezar a bajar datos porque la verdad que no tenemos datos concretos y claros sobre la cuestión del tránsito en la ciudad entonces me parece que todo eso que se empieza más o menos a avanzar pero no se termina de completar y nosotros lo que venimos insistiendo es que claramente los controles no son tan efectivos como en principio la municipalidad plantea claramente nosotros encontramos en este accidente una persona que manejaba un vehículo que en principio los datos que tenemos se habría dado positivo en la alcohemia vemos gente que no usa que sigue sin usar el casco y este es un tema que claramente exige que hagamos mayor no solo los controles sino mayor conciencia vial mayor educación vial quisimos trabajar en controles estratégicos también sobre todo en las zonas más calientes que tiene que ver con la salida de los bares de los glitches para intentar justamente anticiparnos de este tipo de situaciones me parece que más allá de este hecho lamentable que por supuesto creo que todos sabemos que es algo muy doloroso pero me parece que de una vez por todas tenemos que entender que si no encaramos este tema seriamente es cuestión de tiempo hasta que nos vuelva a pasar algo de eso venimos acumulando también gente fallecida por el incidente de tránsito y la verdad que si ustedes miran las noticias simplemente todos los fines de semana nosotros tenemos por lo menos cuatro o cinco accidentes importantes que por supuesto como siempre decimos luego van al hospital exigen el sistema de salud hasta incluso requiere todo un trabajo posterior de atención entonces me parece que entonces tenemos que empezar a dejar de tener políticas erráticas y entender que tenemos que hacer una mesa importante para trabajar este tema y tener políticas claras digamos sobre esto y bueno ojalá que podamos tratar de empezar a dialogar sobre este punto cosa que a nosotros por lo menos nos cuesta porque me parece que digamos no sirve nada decir si está todo bien está todo bien pero en realidad todos sabemos que la situación del tránsito de la ciudad está muy complicada en ECOFIR te brindas seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencia médica las 24 horas tratados visitas domiciliarias enferfería y consultorio médico virtual con ECOFIR te ofrezco cobertura nacional y internacional cuidamos los hijos a través de nuestros servicios de pediatría y también te brindamos un 50% sobre el encuentro en farmacias contamos cobertura para el crecimiento social y protegidas para más transformación ingresa a las redes sociales o a www.ecofil.com.ar ECOFIR una empresa que se habla de qué hace en el campo hay tiempo para trasladar y otro para cosechar hay tiempos en el que tenemos que la tuenda pase y ahí hay otro para aprovecharla en cooperación segura solo te lo tejemos en un campo sea el tiempo que sea conocer nuestra cultura para el agro en www.cooperacionseguro.com.ar el valor de perfectar el campo todo el tiempo a pesar del tiempo porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves esas horas frente a tu casa porque nosotros pusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confíate en nosotros y nos acompañate en cada lugar sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obra sanitaria que venado puerto alidad del servicio de todos que crecer nueve marcas dieciséis concursionales en el propio municipio Grupo Cajada la evolución de la movilidad cobrar su sueldo está muy muy bueno cobrar crédito mucho más elegir cartar su sueldo de Credicop elegir los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria Banco Credicop el banco cooperativo de agua para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede ser lo más todavía llegó y Check Credicop un medio de agua completamente electrónico con el que podes emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza y Check Credicop donde estés desde el crédito móvil o tu banca internet además te permite la elección masiva en un solo clic y es más económico aplica y Check Credicop y listo empieza a operar y Check Credicop más económico más euro más fácil consulta beneficios especiales en www.totopancocredicop.com Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante crédito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en pago fácil rapid pago pronto pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462-52-2000 o nuestra web www.cosbt.com.ar cooperativa de obras sanitarias de Nado Tuerto al cuidado al servicio de todos en Santa Fe hacemos mil y una horas hacemos obras esenciales para la salud y perdemos más de 33.000 millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una horas hacemos Santa Fe viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas es la vida de otra manera cooperación segura el valor de protegerte y de proteger tu auto contratar tu seguro ahora NONOR insumos médicos ortopedas cirugía y rehabilitación NONOR el valor de la salud encuentra la asociación con productos y marcas y vírgidas cicias especiales plantillas ortopedas termocormadas órgases y prótesis para adaptados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimiento cirúrgico de avanzada tecnología NONOR ortopedia única dirección estipuladas en 146 teléfono 03462 4129 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedia NONOR instagram arroba NONOR ortopedia con una de salidas de espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César bye noti bye noti verdev la mejor programación lunes a viernes a las ocho desayuno express a las nueve la segunda mañana 12.30 picada de noticias verdev la programación que elige venado y la región Míralos así vivo por Facebook Verde BBS Y por nuestra web Quiero Verde B.com Buenas noches Para Belado Alberto Llega el estatal más premiado de Argentina El Equilixista Con un servicio de ayuda Única función sábado 19 de agosto Teatro Ideal El Equilixista Invergadible En la boliviaria de Ateac Y por la grada web.com.ar ¿Sabías que? El gobierno de Belado Alberto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días Se pavimentó sobre Dorrego Entre Quintana y Belés Arfil Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Belado Alberto Verde B La mejor programación Domingos a las trece Gigantes de acero Verde B La programación que elige Benado Y la región ¿Sabías que? El gobierno de Belado Alberto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días Se pavimentó sobre Saavedra Entre Timer y Aufranc Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno de Belado Alberto Seguimos en Facebook y Twitter Verde B También por YouTube Verde B En A2G Y en Instagram Verde B Y vamos a seguir recorriendo la región A través de la información Vamos a avanzar varios kilómetros Porque en este caso Nos vamos a ir Hacia la localidad de Alcorta Con una cuestión Que repercute En todo el territorio nacional De forma generalizada Pero si nos quedamos En Benado Tuerto En la región Incluso en localidades pequeñas La cuestión De la demanda habitacional Es permanente Para aquellos que desean Poder acceder a un alquiler Ya sea de un departamento Monoambiente O alguna vivienda O departamento Que tenga alguna habitación más Por lo tanto Es una complicación Que se replica En los diferentes territorios Y desde ya No se puede dar una respuesta De forma permanente O de forma generalizada De una sola vez Y en este caso También nos encontramos Con diferentes programas Que intentan ir paliando Esta situación En la ciudad de Benado Tuerto Por ejemplo A nivel municipal El programa Nuestro Terreno Pero también Las diferentes localidades Con distintas propuestas Para poder acompañar Semanas atrás Escuchábamos al presidente comunal De la localidad De María Teresa Quien hacía mención A este contacto Que tuvieron con las inmobiliarias Y también Los propietarios De diferentes casas Que están a la venta O que están ociosas Desde hace mucho tiempo Y de esta forma Para incentivar Que se pongan En alquiler Tras la demanda Y así Podríamos seguir enumerando Como sucedió En la localidad De Carmen Con la licitación De algunas viviendas Hace algún tiempo atrás También la propia comuna De Carmen Poniéndose al frente Para poder llevar adelante Esto y reconociendo Que también En las localidades pequeñas Ni hablar En la ciudad de Benado Tuerto Uno recorre una cuadra O algunas manzanas Y vamos a encontrar Muchísimas casas Que están en alquiler O directamente A la venta Por supuesto Tendrán sus particularidades Cuestiones internas De las familias De los titulares Desde ya Pero Es una situación Que alarma en general A toda la sociedad De esta forma También hay diferentes programas Del gobierno provincial Del gobierno nacional Trabajando En conjunto Y es así Que hacíamos Este repaso También por diferentes cuestiones Porque Imaginamos Que en instantes Vamos a poder concretar Esta entrevista Con el presidente comunal José María Olivieri De la localidad De Alcorta Porque allí Se ha realizado Por parte del gobierno De la provincia de Santa Fe Con las diferentes áreas La licitación Para seguir avanzando En la construcción De nuevas unidades Habitacionales Pero la conexión Nos ha dicho Esperen un ratito Así que mientras tanto Hay más información Es así Reina Pero nos vamos Sí a viajar Y nos vamos a Rosario Con una historia particular Porque un herrero Frente a diferentes contextos Que también es Una cruda realidad De inseguridad Bueno Tomó una decisión drástica Ingeniosa Creativa Muy santafesina Frente a esta Ola de robos De sus bicicletas Ya fueron Muchas Las bicicletas Que le robaron A este herrero Rosarino Que se cansó De esta situación Y decidió Hacerle una serie De modificaciones A la que tiene actualmente Para evitar que esto Se replique Así que Alguien más Que se lo lleve Lo va a pensar dos veces Porque No solo lleva Ahora una gruesa cadena Para tarda Sino que además Le instaló clavos En el asiento Y en el manubrio Guillermo es él Es el protagonista De esta Insólita historia Que decidió compartir A través de su cuenta De Facebook De Instagram Donde muestra La nueva bicicleta Con estas imágenes Que estamos observando Son bicicletas antirrobo En la cual Cientos de miles De personas Vieron el video Y comenzaron A hacerle algunas consultas Algunas graciosas Otras Por supuesto Oportunas Donde Aseguraba Me robaron Como 10 bicicletas Cada vez que voy Al centro Me la roban Dijo el herrero Rosarino Explicando el motivo Detrás de estas particulares Llamativas ¿No? Modificaciones Que le hizo A su bici Guillermo contó Que uno de los robos Tuvo lugar Mientras se encontraba En la escuela nocturna A donde Asiste Para seguir Aprendiendo Y mejorando En su trabajo Cuando salió de clases Alrededor de las 11 De la noche Se encontró Con que le habían robado La bici Y también la cadena Con la que se la había atado Fue a raíz de todos Estos episodios Que decidió cargar Una cadena más gruesa Para las ocasiones En las que necesita Asegurar el rodado Además explicó Que para cuando Deja su bici En el centro Para por ejemplo Entrar a un comercio Hablar con un cliente Decide reforzar La seguridad Colocándole clavos Para que los ladrones No puedan robarlo El sistema de seguridad Consta de dos partes Una placa Con clavos sujetados Mediante una bisagra En el manubrio Y otra idéntica Que se posa Sobre el asiento De esta manera Pretende evitar Que se la roben En situaciones de descuido Voy a evitar Que se suban Y se vayan Dijo Guillermo Que por estos días Recorre las calles Si Recorre las calles Exhibiendo Su bicicleta Su idea Poniendo a prueba También el sistema Que ideó Para hacerle frente Tristemente A la ola de inseguridad En Instagram Lo pueden encontrar Como Arroba Herrería Y un bajo GB Porque Piensa que Esto puede generarse Como un Emprendimiento Lamentablemente Frente a las situaciones Que se generan Con A él le pasó Que le han robado Diez Bicicletas Lo cual Termina desencadenando En esta Situación Que Atiende A diferentes Casos Particularmente De Rosario De inseguridad Y no solamente Rosario Tristemente De todo el país Y más allá Donde Se da esta situación Exactamente Si hablamos de Inseguridad Permanentemente Como este tipo De hechos Y tristemente También se da En la ciudad De Venado Tuerto Con cada vez Más hechos Delictivos Incluso en diferentes Puntos de la ciudad A diferentes horas Y ya no es Quizás La sustracción De la bicicleta O del motovehículo En la vía pública Sino también Con el ingreso A las diferentes Viviendas O a distintos lugares Robos a viviendas Que en este último Fin de semana También se han hecho Notar Como así también Cuestiones que tienen Que ver Con lo delictivo Y desde el narcotráfico Como venimos Notando Y cada vez más señales Alguna que otra Balacera Si Es así Por esto Bueno Surge Frente A la vocación O Aquella capacidad Que tiene En este caso Un herrero Generar Entonces Esta forma Esta Sugerencia O idea Esta prueba piloto Para ver Si sucede O si Termina Fracasando Pero bueno Es llamativo Y se puede reunir Aquí Lo que tiene que ver Con tomarlo en serio Gracioso Pero El hecho De la inseguridad Sabemos que A veces nos lleva A puntos Límites ¿Cierto? Tristemente Así que esperemos Que la situación Se revierta Y estas Estas fotos Estas imágenes No lo veamos más ¿Cierto? Terminen siendo Una humorada Nada más Y ahora Seguimos avanzando Y creo que ya Estamos listos Para poder establecer La comunicación Con el presidente Comunal De la localidad De Alcorta José María Olivieri Buenas noches ¿Cómo le va? Gracias por estar Del otro lado Muy buenas noches Gracias por El programa Y para estar En el aire Es una máquina Podemos conectar En la cámara Bien No hay ningún problema Sin embargo Usted nos va a permitir Traer la información Y nos encontramos En este caso Presidente Comunal Con una problemática Que desde ya Y justamente repasábamos Antes de saludarla A usted Se replica En todo el territorio Provincial Ni hablar a nivel nacional Y también En el sur sur De nuestra provincia Venado Tuerto La región Preguntarle En primer lugar La cantidad De habitantes Que tiene actualmente La localidad De Alcorta Y la verdad Que el último censo No me dieron Ningún Número exacto Pero tenemos que andar Cerca de los 9000 Habitantes Y qué dinámica No sabemos la cantidad Porque el censo En ningún momento Me llegó Ninguna información Bien Bien Presidente De la ciudad Estar Y bueno Buscan salida laboral Porque acá en un pueblo No es tanta la cantidad Que tenemos Si bien algo se va haciendo Se van haciendo cursos Se van haciendo algo Siempre hay alguna fábrica Pero no es tanta La salida laboral Que tenemos acá Esto es una zona rural Agrícola ganadera Bueno Lamentablemente Este año fue bastante duro Y lo estamos viviendo En este momento Y el tema habitacional Bueno La semana pasada El día 25 Se abrió la licitación De 20 viviendas Que ya fue Junto hace un año Que se había hecho Esa apertura De sobres Y bueno No se pudo concretar Porque no se pudo Poner de acuerdo La empresa Con el gobierno Y ahora se hizo Otra licitación Y bueno Se presentaron Dos empresas Por 20 viviendas Así que ojalá Se pueda Empezar lo antes posible Como así también Estamos con otras 17 Que está vigente Que me dijeron Que es muy Muy posible Que dentro de Un mes Más o menos Ya se arranca con eso El gusto de saludarlo También Consultarle Si esto también Viene de Un plan de trabajo Que vienen diseñando Quizás Generando un nuevo sector Un nuevo barrio O En que lugar se va a ubicar Sí, perdón Este es un programa De casas propias Construir futuro Se llama El programa Esto es a nivel nacional Provincial Y comuna Si en Alcorta Tuviésemos 200 casitas Se ocuparían todas La verdad que Hay un problema Habitacional Impresionante Pero bueno Lástima que todavía No pudimos empezar Porque ya sabemos Que No sé qué pasó Pero yo siempre digo Que el gobierno De Perotti Lo discriminó Y lo dejó Con mucho Muchas cosas Pendientes Así que bueno Si Dios quiere Esperemos que la próxima Se pueda dar Y en este caso Preguntarle Estas 17 viviendas Que ya están en marcha Se están construyendo ¿Verdad? No, no Todavía no se empezó Está vigente Como es El contrato Todo para empezar Las viviendas Pero Falta arrancar Esperemos que Que se empiece Lo antes posible O sea que el total De 37 viviendas Aún se está En procesos burocráticos No concretamente Construyéndose Así sería Sí Serían 37 viviendas Si bien se están Haciendo cuatro Viviendas De lotes Viviendas de casas De lotes propios Ajá Pero bueno La verdad que Nos está faltando Un montón De tanto Un montón De casas En Alcorta No está haciendo falta Porque Todos los días Me viene gente A la comuna A hacer un reclamo De una vivienda Y bueno Es muy difícil Decirle a la gente ¿No es cierto? José María ¿El presupuesto Está asegurado Frente a este contexto También que podría Generar algunas Modificaciones ¿Cierto? A nivel Gobierno ¿Está asegurado La continuidad De la misma? ¿El presupuesto Está designado? Ahora Casualmente Las dos licitaciones Que se presentó Son dos Empresas De firmar Y Están dentro De los números Que tira El gobierno Así que Ojalá Se dé Lo antes posible Presidente ¿Cómo se dio Finalmente Usted recién Hacía una Evaluación Por parte De la presencia O no Del gobierno De la provincia De Santa Fe ¿Cómo se dio Finalmente Quizás llegar Al acuerdo De estas 17 Inicialmente Ahora sumarle Otras 20 ¿Surgió a través De gestiones Que ustedes Realizaron O por iniciativa Directa Del gobierno Provincial? Sí Hace dos años Que estamos Atrás de este tema Gestionando Continuamente Pidiendo Y bueno Yo no sé Si será Porque Se está Llegando A la elección No sé qué Pero Ojalá Se dé Lo antes Posible ¿No es cierto? Claro Esto va a ser Designado Para una Franja Etaria Especial ¿De qué Forma Van a ser Designadas Aquellos Que sean Beneficiados Por estas Viviendas? Bueno Están todos Anotados En el RU Y En RUIS Perdón Y como es Y después Eso va a ser Sorteado Por provincia Así que nosotros En eso Nos sorteamos Nosotros Las casas Las van a sortear A directamente De la provincia En Santa Fe Tengo un pedido Debe haber Más o menos Alrededor de 400 Anotados Es muy importante Imagínense Está bien Hay gente Que ya tiene A lo mejor Alguna casa Que hace tiempo Que están anotados Pero No sé Cuánto Van a quedar Pero bueno Con 37 Ojalá Tengamos 37 Para poder Empezar Y ya estamos Preparando Para más adelante Tenemos otros Terrenos Para el futuro Para poder hacer Otro plan más Presidente Y desde el gobierno Local Proponen Alguna cuestión En relación Al acceso Al terreno Al acceso A la vivienda Hay algún programa Local Y ahí No Acá No tenemos Nada La verdad Que no tenemos Tenemos algunos Terrenos Que todavía Estamos tratando De terminar El tema De papeles De escrituras Y bueno Pero van a ser De sin nada También algún Programa Especial Cosa que se puede Hacer En las pantacacitas Claro Y por otro lado Preguntarle Si es que ya se Concretó O quizás no Pero en caso De haberse Concretado ¿Cuándo fue La última vez Que se dio La realización Y la Llevado adelante Algún tipo De programa Ya sea A nivel Nacional Provincial Para poder Otorgar Viviendas Y bueno Viviendas Hace muchos Hace años Soy sincero Debe ser como Tres años La última vez Que pudimos Tener suerte De que No hicieran Alguna casita Fueron 11 casas La última vez Hicimos Pero Desde que estamos Con este gobierno No tuvimos la suerte De conseguir nada En este plazo En este caso De esta Licitación ¿Hay un plazo De obra Para las mismas? Sí Desde que Comienzo Son Más o menos 8 o 9 meses Que tiene que estar Terminado Esperemos que Que esté dentro Del presupuesto Que no se vayan En el número Con la inflación Semejante Que tenemos Que se Prende Y se pueda Lograr Eso ¿Mientras tanto Se acelera Con la cuestión De servicios Desde algún otro Lado En el entorno Del lugar? No Estamos esperando Que la empresa Ya le den El ok Para arrancar Bien Bueno Perfecto Esperemos entonces Pronto tener La noticia De Bueno Que se da La posibilidad De encontrar La empresa La designación De la misma Y el inicio De obra Si Si Estamos esperando Estamos Con una espera Tremenda Una desesperación Porque la gente Como ya te digo Me vienen Todos los días A pedir Una casa Para ingilar O algún terreno Para comprar O algo Para hacerse Su propia casita ¿No es cierto? Y bueno No es fácil Tampoco hacerse Su casa propia Porque como están Los números Hoy en día Es muy difícil Este registro Este formulario Todavía sigue abierto Para aquellos Que todavía Quieren anotarse En Alcorta Si, si, si Casi todos los días Viene gente anota Así que Imagínense La cantidad De casas Que no hace falta ¿No es cierto? Totalmente Bueno Le agradecemos Por estos minutos Seguramente Volveremos En un próximo encuentro Gracias a ustedes Saludos Allí estaba José María Olivieri Bueno Presidente Comunal De Alcorta Por supuesto Que es un tema Reina Que vamos a darle Continuidad Porque Recién está En el proceso De licitación Pero Hay como decías 37 obras Que en caso De que se den Vendrían Al menos A ayudar A este registro De más de 400 aspirantes Para poder quedarse Con una de estas viviendas Así es Una problemática Una cuestión Como anticipábamos Hace minutos Antes de comenzar Y concretar La entrevista Que desde ya Se refleja En todas las localidades De los diferentes territorios Incluso a nivel nacional Pero quedándonos Aquí en nuestra Bota Santa Fecina Incluso en Venado Tuerto O en localidades Más pequeñas De la región Esto es permanente La demanda Y en muchos casos Si hay alguna oferta La dificultad Para poder acceder Como también recién Describía el presidente Comunal De la localidad De Alcorta Que celebramos Este proceso Al menos burocrático Como debe ir dándose De la licitación De 20 viviendas más Mientras las iniciales 17 Están a la espera De poder desarrollarse Así que Deseamos que esto se dé Porque es para la comunidad Y para los habitantes Incluso Con tanta demanda Como recién describía El presidente comunal Olivieri De Alcorta Y desde allí De la voz De este funcionario local Nos vamos a venir A la ciudad De Venado Tuerto Para escuchar A otra funcionaria En este caso Del nivel provincial Hablamos de la diputada Rosana Velati Quien también Fue precandidata Y es actualmente Candidata Para renovar La banca En la Cámara De Diputados De la provincia De Santa Fe Quien hizo un repaso De los resultados De las primarias De las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Del pasado 16 de julio A tener en cuenta Que el 10 de septiembre Serán Las elecciones Generales Y definitivas En la provincia De Santa Fe Y antes Este mes Que ya está A pocas horas De comenzar En agosto El domingo 10 de septiembre Vamos a estar allí Con las pasos Y con las pasos Nacionales 10 de septiembre 10 de agosto O 13 de agosto A ver Vamos a chequear En el calendario Antes de seguir avanzando Porque la verdad Es que tantas elecciones Yo la verdad Que me lo tuve que anotar En un papelito En mi casa Porque si no Ya me estaba mareando Domingo 13 de agosto Van a ser Las pasos Nacionales Pero antes En septiembre Vale remarcar Que nos vamos a encontrar Con las generales Provinciales Para darle un cierre A lo que inició El 16 de julio De esta forma La diputada Rosana Bellatti Que decidió En este caso Ir con la lista Encabezada Por Antonio Bonfatti Que volvió A ser precandidato Y que logró También su posicionamiento Hace un repaso Una evaluación Desde lo personal También en relación Al nivel de las elecciones Por gobernadores Destacando la figura De Maximiliano Pujaro Que la gente Se ve en el tema De la derecha Un poco freca El tema de la confrontación De la derecha permanente Entre los candidatos Elige otra cosa Exactamente Uno parecía Que El ataque Rosana Desde hace Un año Y un año Atrás Y meses atrás Se fue Cruzando Fue descendiendo Ella Su presencia En lo electoral Mientras que Maxi Logró desarrollarse Mucho más En función de esto Se eligió Perfiles Mucho más Mediadores Consensuadores Escapando A lo que Ha planteado Carolina Luzada Que era una confrontación Directa Muy picante Que parecía Namorar al principio Bueno la gente Eso Claramente De la grieta No quiere los extremos Sino busca Siempre Está buscando Ahora Lo medio Que hasta Hace un tiempito Parecía Que no iba a ser así Todo esto Supone que también Podría llegar a pasar En el nacional O buscar Los Las personas Que Prioricen Los problemas Reales De las personas Que Prioricen El diálogo Y no la confrontación Llegamos a este punto Con la confrontación Después de muchos años ¿Te acuerdas lo que vas a decir De que interrumpieron? Tenía que ver obviamente Con el tema del partido No con el desempeño Sí Era básicamente Sobre diputados La verdad que nosotros En la lista Que llevábamos Con Antonio Encalcabizando la lista Uno siempre espera Más votos Para esto Que se propone En el marco electoral Para ganar La evaluación Que nosotros hacemos Como espacio Es Que realmente Nos fue Bien Muy bien Cuando uno Evalúa El desarrollo Que hemos tenido Nosotros En la conferencia En la conferencia En la conferencia En donde El oficialismo Del partido Define Armar Una lista propia Con Solamente Pensando Una mirada Del partido Nosotros No teníamos Proyección No teníamos Ni siquiera La posibilidad De tener una banca Teníamos cero banca Por Por decisión De un avance Si no creemos Todas las miradas En el partido Deben estar expresadas En la Mara de Diputados Antonio Ratificó Su voluntad De encabezar Una lista Y logramos Y alcanzamos Cinco banca Nosotros empezamos En el 2019 Con tres banca Con lo cual Supone Un crecimiento Pero además De todo Que la ciudadanía Está pidiendo O está Sí Está expreso La necesidad De que Todos los sectores Todas las miradas Políticas Se hacen Contenido Y a nivel partidario El partido Socialista Volvió A ratificar La cantidad De diputados Que tiene Hoy En el caso De ganar Las 28 Bancas 14 bancos Como tiene Aquí Sí sabemos Que la que viene Es una apuesta Muy difícil Que No es imposible Digo El perotismo Está Digo La espalda A la ciudadanía No solamente Sino Al modelo Que plantea El oficialismo Porque Levanto Que tampoco Descoyó Como gobernador Estamos pidiendo Que Si eligen Dirigiendo A Maxi Pujaro Necesitamos Un gobierno Repaldado Por La cámara De Diputados Va a ser Muy difícil Si no Gestionar Con una cámara En contra Teniendo un perótico Mandando la oposición Y poniendo Todos los palos En las ruedas Que suele poner Entonces bueno Decirle Pedirle a la gente Exactamente Esto Que acompañe a Maxi No solamente Desde Como gobernador Sino también Desde la cámara De diputados Sumándole Y apoyando Con su voto A quien va a encabezar A quien encabezar La lista Clara García Vamos a hablar Acerca de lo que Está ocurriendo En la Antártida Argentina Vamos a viajar Hacia aquel lugar Por supuesto Mucho frío Pero frío Que con el efecto Del calor Está mostrándonos A algo más Que interesante Porque Es sin duda Una de las noticias Del día Y en esta oportunidad Hablamos De este calorcito Que también llega Al sur Del país Y bueno Una enorme cantidad De hielo Equivalente Al tamaño De la Argentina Se desprendió De la Antártida A causa De un nuevo Récord De temperaturas Elevadas En casi Todo el planeta El continente blanco No logró Recuperar La masa De hielo Que pierde Todos los veranos Y ahora Se mantiene En los niveles Más bajos Para esta época Del año Donde Se tienen Registros Muy debajo Digo Que no Alarmismo Pero bueno Hay que vigilar La situación Aseguran Desde La planta Que supervisa La oceanografía Y la geofísica Continuamente De este lugar El hielo marino Estaba bajo En 2022 En 2023 Estaba muy bajo Muy por debajo Del 2010 O antes Por eso Bueno Se permiten Decir que Si la situación Sería igual Sería casta trófica Para lo que viene Sobre todo Pensando del 2024 A diferencia Del Ártico Para el que existe Un caso de estudio Que muestra Claramente La tendencia Las pérdidas Que se van dando El hielo Para la Antártida Es difícil Decir Que se está produciendo El mismo fenómeno Pero bueno Se puede afirmar Que se observa Algo Extraordinario Nunca antes visto El océano Se ha calentado De manera acelerada Se está subestimando Esta velocidad Y todavía No se sabe Cual va a ser La influencia Del calentamiento Global Pero ciertamente Amplifica el impacto De algunos De estos fenómenos El calentamiento Global Es un problema Socioeconómico Y que no se puede Cambiar radicalmente Frente a estos hechos Hay que cambiar El estilo de vida Pero hay que invertir En la búsqueda De energías alternativas Optimizar El uso de la energía Que será clave Para que esto No tenga su efecto Negativo En el futuro inmediato Así vemos Observamos Desapareció entonces De la Antártida Un bloque Que podría ser Claramente La Argentina De ese tamaño Hablando de temperaturas Vamos hacia afuera Vamos a informarte Cómo está ahora Venado Tuerto Sus calles Su ciudad Y así tenemos Seguida productora En pantalla Dieciocho grados Seis décimas Sigue muy alta La temperatura En la ciudad La humedad También Ochenta y tres Por ciento La presión atmosférica Mil Un punto dos Hectopascales Viento Sopla del noreste A catorce kilómetros Por hora La visibilidad Diez kilómetros Para el día Martes Una mínima Que tranquilamente Puede ser una máxima De invierno De quince grados Tendremos En el inicio de jornada Atención a la neblina Que podríamos tener Mañana martes También posiblemente El miércoles Una máxima De veintinueve Casi treinta grados Un cambio muy importante En la temperatura Incluso todavía Con viento del norte El martes Se transforma En un verano Aparentemente Se transforma En un día Muy caluroso Que sucede El miércoles Irrumpe el frío Irrumpe el viento Y viento del sur Lo cual va a empezar A decaer Durante las cursos En los próximos días Tanto las mínimas Y máximas Mínima de dieciséis Máxima de veinticuatro Para el miércoles Si vamos a tener Un cambio tremendo Sobre toda la parte final Mínima de diez Máxima de diecisiete Para el día jueves Ya hablando de viento del sur A volver a abrigarnos Porque va a ser un cambio Podemos decir Ahí Inmediato De repente Porque también El fin de semana Estamos hablando Temperaturas muy Muy bajas Es decir que esto es Sin duda Una treguita Y que hemos pasado Tanto temperaturas primavelales Como lo que va a suceder Mañana con temperaturas De verano Que podrían llegar Hasta los treinta grados Y que también Podrían darse Y verse el efecto Aquí en la ciudad De venado Tuerto Pero como lo hemos visto Cuando iniciamos También en todo El territorio nacional Tendremos Estas temperaturas Y como siempre Llegamos al final De noticias en HD Y también queda Mucha información Que pueden ampliar Por supuesto Totalmente Porque esta y otras Informaciones En las redes sociales De vertebelas Se encuentran Pero antes Vamos con las farmacias De turno Farmacia Marina Ubicada en Maipú 752 También está de turno Farmacia Martínez Situada en Lisandro De la Torre y López Y también está de turno Farmacia Bertoni Ubicada en Vélez Sarfield 74 Y ahora sí Nosotros nos vamos A despedir Pero la continuidad Como siempre De la programación Aquí en Albert TV Está asegurada Y aún más A ponerse en movimiento Porque llega Todo el deporte Claro que sí Ya está listo Todo el staff Todo el equipo Agenda deportiva Ya está en el piso Albert TV Está preparándose Para dejarnos Toda la información Así que por supuesto Que seguimos mirándolo a ellos Gracias a ustedes Por acompañarnos Del otro lado Gracias Emma Gracias Ren Y por supuesto Gracias Eli y Manu Buenas noches Hasta mañana Una producción De Multimedio PS